Sé que a muchos le llama la atención el combate en Blue Protocol, pues déjenme decirles que en Elyon Asset Reality... ¡Qué buen servicio! Bienvenidos a Central Canal, en esta ocasión nos encontramos nueva vez en un segmento de informaciones. Hoy para hablarles de una manera muy superficial sobre un MMORPG que me ha llamado muchísimo la atención. Quiero hacerlo de una manera muy superficial porque si me pongo a entrar en detalles, entonces el video se va a tornar demasiado largo y no quiero que esto pase otra vez. Si no, que prefiero tratarlo de una manera muy superficial, poniéndole los detalles más importantes y que entonces ustedes en los comentarios elijan si quieren que continúe hablando del mismo o que lo deje ahí. Así que dicho esto, vamos a proceder a hablar de este maravilloso juego. Como ya les dije, hoy estaremos hablando de un MMORPG que me ha llamado muchísimo la atención. Promete bastante y como ya prácticamente fue confirmada la fecha de salida para el occidente, pues decidí traerles este video que espero que les sea de muchísima ayuda y que el juego le llame mucho la atención a los que son fan de este tipo de apartados. Y este es, nada más y nada menos, que Alien Ascent Infinite Realm, que antes se conocía como Air Ascent Infinite Realm. El cual fue renovado ya que muchos de los que probaron a la beta, o por no decir todos, dijeron que si querían que el juego genere algún tipo de repercusión, o por lo menos llame la atención del público, o genere algún boom, deberían renovarlo porque lo que trae el juego no es lo que se esperaba que debería contener. O sea, el juego no superaba las expectativas del usuario. Así que la empresa se vio la obligación de renovar el contenido de su MMORPG. Por ende, su título principal fue alterado y pasó de ser Air Ascent Infinite Realm a Alien Ascent Infinite Realm, conservando el mismo subtítulo, pero ya el título principal o el título general del juego fue alterado para así enfatizar que el juego había sido totalmente renovado, y cambió en muchísimos aspectos. Los cuales les iré detallando poco a poco en el transcurso de la explicación del contenido del juego, pero en primera instancia quiero hablar acerca del apartado gráfico. ¿Y qué podemos decir del apartado gráfico de este MMORPG? Pues que es algo más orientado a lo típico que ya conocemos, con un acabado de detalles más tradicionalista, pero sin perder esa esencia que hace que te emociones a la hora de experimentar los combates, como era en el caso del Tera. Dígase que los combates son más reñidos, con habilidades totalmente llamativas, y esa esencia que hace que quieras mantenerte en combate todo el tiempo. Ya que este estilo de luchar, en cuanto a estética y apartado gráfico se habla, se parece mucho al caso de Tera, que es lo mismo que va a ser Blue Protocol, que es algo como más de ficción, donde disfrutas o te emocionas en el combate, viendo cómo salen las habilidades, viendo cómo sale ese daño incrementado, y todo eso que hace que tú te entretengas y que en dado caso hasta se te aloque los ojos, mirando hacia los lados y disfrutando de un maravilloso combate. Esto es un tanto llamativo, ya que este estilo de combate fuera de la ficción, como algo más realista o algo más lineal, está un poco anticuado, y ya las personas no se emocionan a la hora de jugar un MMORPG donde tienes un combate lineal. Pero en el caso de Helion, vamos a experimentar un combate no lineal, más orientado a la ficción, donde nos veremos involucrados en una situación en la cual anhelaremos volver a repetir combates continuamente, ya que la experiencia a la hora de luchar será bastante significativa. Pero ya yéndonos un poco a lo que es el apartado de equipamiento en sí del juego, y haciendo una comparativa con el titán más esperado de los MMORPG, que es Blue Protocol, podríamos decir que aquí se distancian un poco. Como sabemos, Blue Protocol posee una métrica que no está nada orientado a lo que es el equipamiento en sí, sino que esto es upgrade de armas y algo más estético. No posees un sistema de equipamiento, sino que posees arma la cual upgradeas para sacarle muchísimo más provecho a medida vas avanzando de nivel, etc. Pero en Helion no vamos a poseer este sistema, sino que va a ser algo más orientado a lo tradicional que conocemos, como es el caso de Tera. Digamos que aquí posees tu armadura típica, guantes, etc, etc. O sea que debes ir experimentando en combates PvP, PvE, para conseguir el equipamiento adecuado para el área en la cual te vayas a desenvolver. Ya sea que seas un jugador de PvP, un jugador de PvE o un jugador híbrido. Si eres híbrido, ya sabes que debes invertir el doble de tiempo. Entonces, el asunto aquí en Helion es que contaremos con ese sistema de equipamiento tradicional, en la cual deberás experimentar entre distintas builds, etc., para lograr la combinación con la cual te sientas mucho más cómodo y le puedas sacar el máximo de provecho a tu modo de juego. Así que los que son fans de esta métrica tradicionalista en cuanto a equipamiento se habla, pues Helion es una buena opción para ustedes. Y en cuanto al lanzamiento, tenemos lo siguiente. Como ya se pueden imaginar, Helion es un MMORPG desarrollado por una empresa bastante conocida, creo que todo el mundo sabe quién es, estos se llaman Kakao Games, la cual se conoce por su desarrollo y también por su participación como afiliados en apartados bastante conocidos y que han tenido un rating sumamente elevado. Que dentro de estas afiliaciones y también de sus desarrollos propios, encontramos apartados como Path of Exile, Black Desert, Tera Classic y el mismísimo Players 1, Battleground, entre otros, que de verdad han sido apartados que han tenido muchísima repercusión, todos conocen Tera Classic, todos conocen PUBG, o sea, es una empresa con experiencia en la materia, la verdad hay que decirlo. Así que puedo decir a seguridad que se pueden esperar muy buenos resultados por parte de Kakao Games. Y bueno gente, ya para ir acabando, voy a responder una serie de preguntas que yo mismo he formulado para ustedes, que me imagino que muchos desde que empezaron a ver el video, empezaron a hacerse una serie de preguntas en su cabeza, son de las preguntas más comunes. Y pues quiero responderlas todas de una manera muy genérica, muy rápida, sin entrar en lujo de detalles, en lo que se pueda, porque hay algunas que se voy a tener que detallar algunas cosas, para que así podamos satisfacer un poco de dudas, y si aún siguen teniendo una que otra duda, pues me lo dejan abajo en los comentarios. Las preguntas vendrían siendo las siguientes. Y en primer lugar tenemos la pregunta que sé que todos tienen en su cabeza, desde que hablamos del lanzamiento del juego, o incluso desde antes, y es el juego va a ser, ¿Flee to play o buy to play? Y lamentablemente es que va a ser buy to play. ¿Por qué razón? Porque el juego salió en Corea ya en diciembre, creo que el 20 de diciembre más o menos, y salió siendo un buy to play. Incluso tenía tres starter packs distintos en pre-order. O sea que el juego llegó directamente en cómprame y juega. Ahora no sé qué mecánica de negocios van a tener internamente a medida vaya avanzando el juego y todo eso, pero por ahora es simplemente compra el juego y métete a jugar, sé feliz y disfruta del apartado. Así que tan pronto llegue al occidente, debemos tener bien en cuenta que el juego va a llegar buy to play. Si en Corea lo hizo, tengan por seguro que con nosotros también será así. Pero no todo está perdido. Algo que me llamó muchísimo la atención es para qué dispositivos va a estar disponible el Elyon. Y déjenme decirles que se está sopesando y se está trabajando en que el juego esté disponible tanto para smartphone como para consolas. O sea que en un futuro, lo más probable para no asegurarlo es que el juego se encuentre disponible tanto para smartphones como para consolas. Así que los que son gamers de consola, pueden tener la fe y la esperanza de que el juego también estará disponible en un futuro para consola. Puede que para el 2022, puede que más lejos, no se sabe, pero sí les puedo asegurar que están trabajando en ver cómo llevan Elyon a las consolas. Incluso, incluso, cabe destacar que actualmente el juego solamente se encuentra disponible para PC, pero puedes jugarlo con un mando de Xbox. Solamente está disponible el mapeo para el joystick de Xbox. Así que transportar el juego a las consolas no va a ser muy difícil. La segunda pregunta sería ¿Cuándo va a ser lanzado este juego para el occidente? Y la respuesta es que se espera que el juego sea lanzado para el segundo semestre del año 2021. ¿Y a qué se debe esto? A que Kakao Games ha tenido un 60% de incremento en la utilidad neta de sus juegos. O sea, que Kakao Games viene desde hace tiempo apostando a los MMORPG. Por tal razón y proveniente de informaciones oficiales, se espera que el juego no se retrase más y sea lanzado en el transcurso del segundo semestre del 2021. Cuando hablo de retraso me refiero a que sea pospuesto hasta el 2022 para el lanzamiento al occidente. La tercera pregunta vendría siendo ¿Con cuántas clases contamos en Helium? La respuesta es que actualmente contamos con cinco clases principales. Las que son Warlord, que vendría siendo el tanque. Misted, que vendría siendo el healer. Assassin, que vendría siendo el DPS a melee. El elemental, que vendría siendo el típico DPS mágico. Y el gunner, que vendría siendo el DPS de daño físico, pero a distancia. No voy a entrar en detalles referente a las clases, porque si no me voy a extender demasiado explicando sus habilidades, etc. Pero el asunto es que contamos con estas cinco clases principales. Lo típico, tanque, DPS y un healer. Lo cual lo veo muy bien para iniciar, pero sí sabemos y estamos totalmente seguros, como buenos creadores de Tera, que luego nos van a ir implementando más y más clases a medida vaya avanzando el juego. Al punto de que como todo MMORPG, se vaya al desagüe. Pero algo que no puedo omitir es hablar referente a las habilidades en general. Y pues déjenme decirles que cada clase cuenta con nueve habilidades activas. Pero alrededor, estimo que unas 24 habilidades en total. Sé que a muchos les gusta tener un panel lleno de habilidades, pero no. Solamente podemos tener nueve habilidades activas. Pero antes de que se pongan a llorar de ¡Ay, a mí me gusta tener 12, 15, 17 habilidades en la barra! Déjenme explicarles cómo va a funcionar esto. La cosa es que nueve habilidades es más que suficientes. ¿Por qué? Pues porque el sistema te permite rejugar entre las habilidades. O sea, tienes una habilidad. Esta habilidad tiene cuatro subhabilidades. Si no te gusta la habilidad principal, pues entonces tú la cambias por una de sus subhabilidades. Para así obtener la combinación de habilidades que tú quieres llevar durante el juego. O durante el combate o lo que sea. No sé cómo se podrán intercarar. Si tú tranquilamente caminando puedes cambiar una habilidad que otra. Dependiendo del combate que tengas. Pero el asunto es que es bastante dinámico. Porque te permite rejugar entre combinaciones, etc. Para tú lograr el combo de habilidades que tú deseas o que se te da bien. Así que creo que nueve habilidades es más que suficiente. Ya que nos están permitiendo intercalar y cambiar una habilidad con la otra. Para lograr acercarnos de la manera más acertada a nuestra métrica de juego. Así que creo que esta métrica de habilidades que acaba de implementar Elyon. Está bastante interesante. Porque te permite rejugar de una forma u otra. En el combo de habilidades que tú quieres llevar durante dicho combate. Lo veo sumamente interesante. A mí me llama mucho la atención. Soy más de los que le gusta tener muchas habilidades. Pero si me ponen nueve. Y también me permiten intercambiar y alternar las habilidades. Pues entonces no tengo de qué quejarme. Creo que es una nueva experiencia. Y que se le puede sacar muchísimo material. Así que... 10 de 10 Elyon por esta parte. La cuarta pregunta sería. ¿Cuál es el sistema de combate que tiene Elyon? Y déjenme decirles que esta pregunta es bastante interesante. Porque antes cuando el título de Elyon iba a ser Air. Pues el combate iba a ser totalmente lineal. Este combate aburrido en el que marcas un objetivo y lo atacas. Y este no te esquiva ni nada por el estilo. Pero luego cuando le hicieron la salvedad a Kakao Games. De que deberían cambiar, renovar, etc. Pues ellos decidieron tomar la métrica de combate de Tera. E implementarla en Elyon. Y ahora contamos con un combate no lineal. Totalmente dinámico. En el que tú atacas fijando la mira en tu objetivo. Al igual que en Tera. Y esto le da un punto a favor al juego. Y esperemos, esperemos. Que esté a la altura de Tera. Porque lo nombran como el Tera 2.0. O sea, se espera que el juego supere a Tera. Así que esperemos que valga la pena adquirir este juego. Y este estilo de combate sacado de Tera. Esperemos que logre superar a su madre. Así que, proseguimos. Quinta pregunta y última es. Si Elyon va a ser enfocado solamente al PvE. O dispondrá de un sistema de PvP. Y déjenme decirles que sí. Elyon dispone de un sistema de combate PvP. Tanto de duelos, como de arenas, como de vejez. O sea, que podremos disfrutar de ambos lados. En el PvE contaremos con mazmorras aéreas. Mazmorras terrestres. Un mundo inmenso para explorar. Entre muchísimas cosas más. Así que en Elyon vamos a encontrar de todo. Tanto PvP como PvE. Ambos bastante enriquecidos. Para que podamos dedicarnos a lo que más nos guste. Incluso, la gente de Kakao Games dijo. Que el PvP va a ser una parte fundamental en Elyon. Tanto este nuevo sistema de habilidades. De tu intercalarlas. De utilizar las que quiera. Como un sistema de runas que implementaron. Le va a dar un sentimiento de diferencia al PvP. Ellos lo que quieren conseguir es que el PvP sea una parte fundamental. Sea un pilar. Que cuando se hable de Elyon, se hable de PvP. Y esto lo veo muy bien pensado. Que hay un apartado de MMORPG que quiere enfocarse en la parte del PvP. Así que lo veo súper bien. Esto no quiere decir que ellos se vayan a desenfocar del PvE. Claro que no. El PvE está muy bien pensado. Los combates aéreos. Los combates terrestres. Etcétera. Pero que el PvP sea la parte principal. Le da muchos méritos a Kakao Games en este aspecto. Porque ya casi los MMORPG no quieren enfocarse en esta área. Así que. Muy bien pensado. Así que ya en conclusión. De verdad que Elyon es un juego que promete bastante. Digo promete porque no solamente me voy a enfocar en lo que actualmente podemos ver en su salida en Corea. Sino con lo que van a continuar implementando en el tiempo. La gente de Kakao Games no se ha detenido de trabajar. Ellos dicen una cosa es lo que salió ahora. Pero cuando metamos el próximo parche. El juego vendrá con muchísimas novedades. Porque van a continuar trabajando. Y de verdad que el juego promete muchísimo. A mí me gusta. Y que sea buy to play tal vez no sea lo más llamativo. Pero en realidad es una muy buena opción. Porque así nos libramos un poquito de las personas que quieren abusar del juego. O que de una forma u otra quieren llevar la toxicidad al juego mismo. Así que por esa parte le doy su punto a favor en que el juego sea buy to play. De verdad que el juego está sumamente interesante. Y si les gustó. Si les llamó la atención el juego. Háganmelo saber en los comentarios si quieren que les continúe informando. Para así poder empaparse un poquito más del tema. Y poder sopesar si van a comprarlo o no van a comprarlo. Háganmelo saber en los comentarios. Que yo felizmente responderé todos y cada uno de sus comentarios. Así que ya saben mi gente. Recuerden dejar su like si les gustó el video. Y suscribirse y activar la campanita. Para que se mantengan actualizados en todas las novedades que tenemos. En este inmenso mundo de los juegos en línea. Pasen buen resto del día. Y nos vemos en un próximo video.